Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Yo soy para ti Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Respiro yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Hoy mi alma Mi alma y mi corazón Son para ti Y poco a poco yo Te fui adorando 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 Te fui adorando